La cinta se encuentra actualmente en cines y ya lleva recaudados más de 1813 millones de dólares en todo el mundo. Atención, esta noticia contiene spoilers de Vengadores, Infinity War. El final de Vengadores, Infinity War ha sido uno de los más espectaculares de la historia del cine de superhéroes. Con un simple chasquido de dedos con el guantelete del infinito, Thanos, Josh Brolin, eliminó a la mitad de la población mundial, incluyendo alguno de los superhéroes más conocidos de Marvel. Esa escena tan impactante comienza con la muerte de Bucky Barnes, interpretado por Sebastian Stan, el cual, según informa CinemaBlend, pensó incluso que podía ser el fin de su carrera en el UCM. Yo estaba como, igual esto es todo. Y recuerdo que, el director Anthony Russo, estaba hablando con todo el mundo, y yo estaba como, Anthony, vale, esperaré. Ufff, ¿de verdad, es esto? Y estaba como, no, bueno, ya sabes, tal vez. Pero no realmente, bueno, no sé. Entonces, ese día fue así los directores Josh Russo y Anthony Russo saben guardar un secreto, y esto se demuestra porque incluso los actores del filme no sabían que iba a pasar en el desenlace de la cinta. Los espectadores quedaron en, shock, al ver morir a Bucky, reacción similar a la de Sebastian Stan. El actor rumano descubrió su final, según él mismo ha explicado, porque un doble de acción se lo dijo en Durante el rodaje. Ahora hay que esperar para saber si Bucky volverá en Vengadores 4, que se estrenará el 3 de mayo de 2019. Vengadores, Infinity War cuenta con un elenco formado por Chris Hemsworth, Tom Huland, Robert Downey Jr. y Scarlett Johansson, entre otros muchos. La cinta se encuentra actualmente en cines y lleva recaudado más de 1813 millones de dólares en todo el mundo. Echa un vistazo al tráiler de la película para ver de nuevo en acción al grupo de superhéroes más famoso de Marvel. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!